Dale Ahorita va roto Estamos a cortar con a lo loco Dale, dale, bajale que esa es fácil Está floja todavía Le habrá hecho un tesoro capaz Y acá va a hacer que lo baje seguro Sí, camino acá Uh, pero está medio Acá se ve en seguida de largo allá Tiene que ser una bajada muy difícil No, hice eso solo Para mí casi también Yo creo que sí, acá es una bajada para allá Claro, pero acá en las cañitas salimos de vuelta para afuera Nos subimos acá Buscamos una salida por ahí Dale, dale, rompe el circuito Sí, ahí hay otro también Sí, ahí hay otro también Sí, ahí hay otro poco Aquí te haré un hijo練 Gracias por ver el video 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 ¿Fue por donde seguirías? ¿Fue por donde seguirías? ¿Supuestamente? Gracias por ver el video ¿Fue por donde seguirías? 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 La ciudad de Guadalajara No hay nada wey Creo que es por allá uno, fijate Por ahí Ahí Acá está corto Acá está cortado también Si, tiene que venir por ahí, en algún lugar se va por allá arriba y baja ahí No hay nada 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 Oh capaz que iba todo por arriba Oh vamos, vamos a cruzar eso No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Pero ayer anduvieron por acá las bicis Las huellas están No hay nada No hay nada No hay nada Y vos hay que pasar por acá En un lugar hay que cruzar Oh No hay nada No hay nada No hay nada vamos a ver puede ser que no oh no, de aca bueno hay que hay pinche ok aca c Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.